En la Reserva Ituxi, en la profunda Amazonía brasilera, la electricidad es un lujo. Los 600 habitantes que viven a orillas de este río usan energía generada principalmente con diésel y gasolina, como en esta bomba de agua o en generadores y motores de barcos. Pero los combustibles en esta región cuestan más que en las grandes ciudades. Por eso, el Fondo Mundial para la Naturaleza impulsa un proyecto para proveer paneles solares en esta zona. Esa energía limpia, son más económicos a largo plazo y no causan el ruido de los generadores. La energía solar es mucho más viable para las comunidades rurales, para su producción y la vida cotidiana, por todo lo que gastan en gasolina y diésel para pocas horas de generadores. En lugares como la Reserva Medio Purús, donde se estrenó el proyecto, es complicado implementar una red convencional de luz, dada la extensión de su territorio, unos 6.000 kilómetros cuadrados. Todas las comunidades están pasando por este problema de la energía. En Cassiana, en la Reserva Purús, la beneficiada fue la escuela, que imparte clases nocturnas vía satélite, y necesita electricidad para un receptor, una televisión y luces. Antes, muchas veces no teníamos clases porque no había combustible, y ahora no. Tenemos clases normal porque la batería está cargada, y no contamina, es sustentable, y la mejoría es muy buena. Aunque aún deberán seguir usando letrinas o agua de pozo, en esta región, al menos en algunos lugares, cesó el ruido ensordecedor de los generadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!